de la mañana con 50 minutos, estamos de vuelta con más de Viva la Cocina y bueno, felices de que ya estamos prácticamente terminando esta receta. ¿Qué fue lo que hicimos mientras estuvimos en otros lados? Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Terminamos de colocar todos los vegetales, obviamente solo dejamos los champiñones de último para que no se recorren. Son demasiado rápidos para la cocción. Exacto, una vez ya salteados todos, agregamos otra vez el cerdo y el pollo, agregamos salsa soya y esos son los jugos de la carne y la soya que están hidratando todos los vegetales. Mucho sabor. Exacto, entonces no hay necesidad de colocar más cantidad de sal, más cantidad de aceite con lo que teníamos de sodio en la soya suficiente. Ya que están listos, acá vamos a incorporar el arroz, eso va a ser el peneño que tanto queremos comer el día de hoy. Ah, perfecto. Entonces vamos a agregar, ¿cuánto le agregamos? No sé, ahí echemosle bastante porque yo creo que el arroz es lo más rico de esta receta, es como lo que le va a dar el complemento a la receta del pollo con el cerdo, así que yo le echaba bastante. A mí me encanta el arroz, si es el molinero más. Me parece. Y al mismo tiempo que le agregamos el arroz, vamos a agregar los champiñones para que con lo mismo vapor se vayan cocinando. Vamos a agregarle un poco de ajonjolí tostado, para que quede un poco crocante. Importante recordarle a los que nos acaban de sintonizar que el arroz lo pusimos a cocer con un poquito de ajonjolí y eso le dio un sabor muy rico desde un inicio. Exacto. Entonces que se cocine un poco, que se hidrate. Vamos a agregarle a este punto si ya le agregamos un poco de cilantro picado. De cilantro de hojita, ya no la raíz. Ajá. Exacto. Y va a depender. Si sentimos que queremos un poquito más de sabor, le podemos agregar un poquito más de soya en este momento, un poquito más de aceite, eso va a ser dependiendo del gusto. Del gusto de cada familia. Exacto. Igual los vegetales y la carne, va a ser dependiendo de cada quien. Si no queremos consumir carne, podemos agregarle solo champiñones y berenjenas, podemos agregarle hasta fruta, le podemos agregar unas uvas. O unos marañones, manías, por ejemplo. Exacto. Bueno, ahí ya depende de cada quien. ¿Más o menos cuánto tiempo lo dejamos ahorita en fuego? Vamos a darle unos tres minutos solo para que todo se unifique y el arroz empiece a absorber todo el líquido. Ya cuando vamos a darnos cuenta que no va a quedar nada líquido, pero va a estar dentro del arroz. Claro, lo va a absorber un poquito más. En cada cucharada que probemos vamos a sentir todos los sabores. Me parece, me parece. Bueno, nosotros mientras tanto nos vamos a ver los pasos básicos. ¿Cómo estuvimos realizando esta receta? Si usted nos sintonizó un poquito tarde, no se preocupe. A continuación, un pequeño resumen. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. ¿Qué estuvimos haciendo? Cocinamos el arroz blanco, el moninero, según las instrucciones del paquete. Aparte, pusimos a freír la carne y el pollo cortado en cuadritos o tipo pajitas. Esto lo hicimos junto con el pimiento, el apio y la cebolla por un par de minutos. Le agregamos la salverja, los champiñones y sazonamos con el consomé y la salsa de soya. Por último, le agregamos el arroz blanco, el molinero previamente cocido y lo freímos por unos minutos más. Lo vamos a rectificar. Vamos a ver si no necesita un poquito más de salsa soya o algo de cualquiera de los ingredientes. Lo sazonamos y lo servimos. Entonces, el paso a paso, como siempre, agradeciendo este segmento a Anabeli que nos hace posible el poder presentarles a todos ustedes un pequeño resumen de lo que estuvimos haciendo durante toda la jornada. Chicos, ¿qué les parece este delicioso arrocito con pollo y carnita de cerdo? Me parece bien. ¿Les parece? ¿Les parece? Bueno, está muy rico, la verdad, es que está riquísimo. Y arroz el molinero, como siempre, portándose a la altura, dándonos el toquecito especial a la receta. ¿Tiene que probar? ¿Tiene que probar? ¿Tiene que probar? ¿Solo el arroz? ¿Es que solo el arroz? No, no, yo quiero así con todo. Ah, que al perro, güey. Es delicioso arroz el molinero. Las mamás expertas, las mujeres expertas, son quienes tienen la posibilidad de poder saber por qué el cuidar, el amar y consentir a su familia es importante. Arroz blanco el molinero para crear deliciosos platillos que llenan de alegría el corazón de su familia. Ya lo sabe, arroz blanco el molinero. Para las mamás, expertas en todo. Y las mamás no me dejarán mentir que el mejor arroz en leche se hace con arroz el molinero. Al menos a mí solo con ese me sale. Muy bien. Ya lo vamos a probar. Es muy rico, arroz en leche, arroz con chocolate. ¡Qué rico! Como sea, el arroz es delicioso. Bueno, el chef nos estuvo acompañando hoy, Mano Roche, y es un gusto tenerte, como siempre. A usted. A mí ya sé que estos me vienen a sacar, entonces me tengo que ver cómo me meto yo por aquí. Lo bueno es que no salgo. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te podemos localizar, Mano? Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como Mano Roche o como Catering Catering, en cualquiera de los dos lugares. Igual, si quieren la receta, pues va a estar ahí también. Ustedes la van a tener y ya pues cualquier duda que tengan, pues ahí estamos a ver. Te agradecemos, Mano, y a todos ustedes les agradecemos muchísimo que estén en Sintonía siempre. Viva la mañana, viva la cocina. Un beso enorme y nos vemos mañana. ¡Qué! This right here is my time for party 5 more hours we're just getting started This right here is my time for party What a visión presentó Right here is my time for party This right here is my time for party